De chiquito tomé mate, mi madrina me enseñó, española hecha y derecha, le decía la gallega, pero nacida en león, si no es amargo no es mate, mi madrina sentenció, y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo. El mate es un compañero pa' compartir, estando solo con él te miras el alma, florecen los recuerdos de muchas cosas que yo viví, algunos que hacen sufrir y otros que me calman, mate mío buen amigo, que me espera las mañanas, para estar entre mis manos, mientras se calienta el agua, compañero de los viajes, y también del estudiante, sos amigo, sos ritual, abrazo tierno en cada hogar, cuando se termina, fiel compañero, al final se siente, es como un cisne, porque ambos cantan a mí. viejo mate rajado a mí me lloró, ya no le sirvo patrón, pareció decirme, lo puse en una vitrina vieja ilusión, pa' verlo todos los días antes de irme, mate mío buen amigo, que me espera las mañanas, para estar entre mis manos, mientras se calienta el agua, compañero de los viajes, y también del estudiante, sos amigo, sos ritual, abrazo tierno en cada hogar, cuando se termina, fiel compañero, al final se siente, es como un cisne, porque ambos cantan al morir. El mate te ayuda tanto, que cuando estás agotado, te saca el sueño y te anima, y el día que no lo tomo, siento que algo me faltó, algunos dicen que es vicio, pero es la buena costumbre que tengo, gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.